Hola, me llaman Chax Armada, trabajo como diseñador, ilustrador y monero. Desde el 2006 trabajo de manera independiente con una marca propia de prendas y de papiro armables. He participado en varias exposiciones, mayormente con ilustraciones. Trabajo desde hace más de 10 años usando varias técnicas, respaldadas en programas de diseño digital, utilizando software de vectorización y de generación de ilustraciones. En el taller se conocerán todas las herramientas del programa de vectorización y se dirige al público en general que no cuente con conocimientos previos, así como a los que tienen ya una noción pero quieran aprovechar más las posibilidades. Los interesados asistan el 23, 24, 25 y 26 de abril de 7 a 9 de la noche en las instalaciones de Taller Ensamble MX.